Si yo te preguntara qué tienen en común Elon Musk, Ricardo Salinas Pliego, el país del Salvador y China, ¿qué te imaginarías? Una posible respuesta es que todos ellos son partidarios de las criptodivisas, como el CiberJuan o el Bitcoin. Mi nombre es Roberto Martínez y en esta sección de tecnología de eco latinoamericano vamos a abordar este tema más a fondo. Elon Musk, el segundo hombre más rico del planeta, con sus tweets ha hecho caer y subir el precio del Bitcoin a su gusto. Posiblemente para obtener ventaja de ello. En sus movimientos más recientes está la cancelación del uso del Bitcoin en sus empresas debido al alto consumo energético que provoca, lo cual hizo que bajara el valor de la criptomoneda. Después, en otro tweet, escribió que lo aceptará de vuelta si se encuentra una forma de hacer su producción más amigable con el planeta. Tesla ha suspendido la compra de vehículos usando Bitcoin. Estamos preocupados sobre qué tan rápido ha incrementado el uso de combustibles fósiles para el Bitcoin, especialmente del carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible. Las criptomonedas son una buena idea en muchos niveles y creemos que tienen un futuro prometedor, pero esto no puede venir con un gran costo al medio ambiente. Tesla no venderá ninguno de sus Bitcoin y tenemos la intención de utilizarlos tan pronto como la minería pase a una energía más sustentable. Estamos buscando que otras criptomonedas usen menos del 1% de energía por transacción del Bitcoin. Esto es inexacto. Tesla solo vendió el 10% de sus valores en cartera para confirmar que el Bitcoin podría liquidarse fácilmente sin mover el mercado. Cuando haya confirmación de un uso razonable de energía limpia, más o menos el 50% por parte de los mineros con una tendencia futura positiva, Tesla reanudará las transacciones de Bitcoin. La criptodivisa china, el CiberYuan Ji Gan, jefe del Banco Central de China, informó en septiembre de 2019 que el CiberYuan, como se le conocería a la divisa, estaría asociada a WeChat, Alipay y otros medios. Además, resaltó que con la criptomoneda el gobierno tendrá información a la que no puede acceder con transacciones en efectivo, ya que la información es crucial para el Partido Comunista China. La capacidad dual de China para mantener a empresas exitosas como Alipay y al mismo tiempo ser de los pocos países comunistas del mundo, le permite un alto control sobre estas empresas y al mismo tiempo acceso a su productividad y cartera de clientes. La cartera e información que tiene de los chinos el gigante tecnológico Alipay no es cosa menor o a pasar desapercibida por el gobierno chino. El caso de Alipay, que compite con empresas como Amazon o Google, es de destacar, pues el paradigma chino de empresas apoyadas por el Estado por el comercio interior y exterior está dando resultados. Para muestra, el avanzado estado de la criptodivisa china. El Salvador El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo que su país sea el primero del mundo en autorizar que la criptomoneda Bitcoin sea de curso legal. La Asamblea Legislativa aprobó el 1 de junio de 2021 la llamada Ley Bitcoin, que salió adelante gracias al voto a favor de 62 diputados de los 84 que componen en el Parlamento de mayoría oficialista y entrará en vigor 90 días después de su publicación en el diario oficial. La ley estableció solo el curso legal del Bitcoin y no de otras criptomonedas. La medida no contó con los votos de 19 diputados, 14 parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista, Arena, Derecha, 4 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Derecha, y uno del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, todos partidos opositores. Ricardo Salinas Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, según la revista Forbes, publicó en un tuit que le interesaría implementar el Bitcoin en las tiendas de las cuales es dueño, Electra, Banco Azteca, etc. El cual fue respondido de una manera casi bravucona por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público. En primer lugar, las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero, Arturo Herrera Gutiérrez. Pliego, en una entrevista del 20 de junio de 2021 en el canal de José Rodríguez, dijo que el Bitcoin es un activo al cual le temen los gobiernos, que es una posibilidad de que la gente escape de la trampa del dinero fío. ¿Pero qué significa que estos personajes y gobiernos apoyen el Bitcoin o otras criptomonedas? Para los megarricos, la tendencia es clara. El Bitcoin permite realizar transacciones más eficientes, evitar pagos de impuestos a bancos centrales y gobiernos. Las billeteras digitales requieren de una infraestructura global pero viable y debido al parecido del Bitcoin con el oro, se considera como un gran beneficio que este es mucho más fácil de almacenar. Para el gobierno chino, es crucial la operatividad y mantenerse la vanguardia en todos los rubros posibles. Pocos gobiernos tienen la confianza y capacidad técnica de implementar una criptodivisa a nivel nacional. China es la nación más cercana a lograrlo con el CiberJuan. Naciones de economías emergentes pueden evaluar su viabilidad, pues el dinero fiat enfrenta una crisis. Los programas aprobados por Biden y la impresión de millones de dólares y bonos de deuda de Estados Unidos están provocando que el dólar se tambalee. El dólar había sido la moneda más estable de los últimos 30 años. De tal forma que tenemos a los nuevos multimillonarios, millonarios de dos o tres generaciones, como los Musk o Salinas Pliego, y naciones enteras desafiando a bancos centrales, gobiernos y familias banqueras. Personas como Salinas Pliego son solo un ejemplo de más posibles empresarios que se suman a la fiebre del Bitcoin en sus respectivas naciones. Gracias. 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 Gracias.